Nos puso el día, de los próximos 10 días yo sé qué hacer de la mano de Carlos así que me parece fenomenal y nos mostró un camino como lo hizo Néstor y Cristina en el 2003 que estábamos todos convulsos, no sabíamos dónde estábamos parados y de la mano de Cristina, de Evo, de Lula, aparecimos en Naciones Unidas ganamos la OEA, lo trajimos, lo invitamos al compañero Fidel que cumple 100 años 90, pero los 100 los va a cumplir tranquilos Valen como 100 Nos llevó por el mundo, Latinoamérica, intercambiaron todo tipo de cosas entre Brasil y Argentina y todo este modelo de geopolítica entra en crisis porque la caída del gobierno de la Argentina en mano de Macri y que según algunos analistas ayuda a la caída de una de las pocas políticas realmente honestas de Brasil que Dilma, que es un fenómeno, tal vez cometió algunos errores en algún momento, pero eso es otra discusión acerca de alejarse un poco de Lula pero yo creo que estamos viviendo un mundo de cambio por eso cuando se hablaba de vamos a volver pero el mundo de cambio que viene no va a ser el mismo, así como en el 2002 no es lo mismo que en el 2015, está claro, el mundo ha cambiado y va a cambiar más el otro día estaba leyendo el informe de Estados Unidos entre Trump y la Hillary Trump plantea un mercado interno y la Hillary la globalización para el extraño mercado interno de Trump es sin negros, sin latinos, sin mexicanos, sin musulmanes con eso seguramente habrá una masa de población que desaparece y no molesta la masa generalmente más pobre, más desleída y permite encerrar eso para que la gran tecnología americana pueda salir para el mundo etcétera, 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 por la deslocalización que hacen las empresas que se van a China, a la India, a todos los países a ganar plata le importa tres carajos si surgieron en Estados Unidos entonces yo creo que y con este acto de madre que hoy estamos viendo que nada más que le anticipo la EVE con ese olfato que tiene EVE y esa solidaridad cuando habla de los trabajadores y de los desocupados con un cariño ya sabe que esta es otra época la tiene la asesora Cristina atrás, ¿no? obviamente, pero Cristina es una militante, ya no es mala jefa Minga no va a ser la jefa pero el asunto es que EVE ayer corregía en la marcha, decía acá la desocupación, el centro en la desocupación y el trabajo una lucidez de la vieja a los 88 años y una entereza que realmente, contra esos que, como dice el Papa se jubilan a la juventud, a los jóvenes le decía, en Polonia, más o menos que en Polonia que está en el centro del racismo le decía, hay jóvenes que a los 15 años se jubilan le decía el Papa, como diciendo déjense de hinchar las pelotas, jueguen, hagan, salgan pelén, todo por delante entonces, yo creo que nos viene un balance de todas estas cuestiones porque acá, el mundo, en esta etapa se dividió en tres grandes sectores el mercado interno que quiere Trump la globalización y lo que hizo Cristina y Evo y Lula que hicimos entre todos con Chávez marchar a meternos en Nación Unida la CELAC ganamos la CELAC decenas de países lo derrotamos a los fondos buites reiteradamente en todos los congresos y esto me parece fenomenal pero es que la política vale menos que los buitres, hermano la economía tiene un peso fenomenal y acá sabemos, y esto lo dice Cristina todos los días y lo vivimos en carne propia que el mundo, en esta etapa así como hace 40 años la manejaban los militares hoy la manejan los medios de comunicación y el capital financiero hay dos tercios del capital mundial que está bajo tierra, está Uyor junto con los de Macri, obviamente todos metidos ahí adentro dos tercios, o sea son más poderosos los fondos buitres y los capital financieros usurarios que el tercio restante queda de la economía compañeros, bueno, saludamos este debate yo creo que queda abierto que planteó Aurelio sobre algunas cosas que dijo Carlos pero Carlos viene con la inmunidad de haber caminado estaba con milagros y bueno pedí derecho a réplica está bien no te la voy a quitar no solo que no te la voy a quitar te la voy a dar porque ya termino entonces, saludo carta abierta porque yo tengo una pata en lo que dijo Aurelio y otra pata en lo que dijo Carlos vamos a ser claros digo, paso, ponerla claro porque carta es esto es el debate inclusión, idea intercambio asumir responsabilidades sacar los documentos periódicamente pero más yo creo yo creo que acá tenemos que también empezar a invitar a gente por ejemplo si queremos hablar de situación internacional compañeros tener como invitada a Pedro Obriga tiene que estar Pedro Obriga acá tiene que ir por eso bueno, pero es una interpretación después discutimos con Pedro Obriga pero es el que más sabe de situación mundial lo mismo invitarlo a Víctor Hugo al gato al gato de C5N yo creo que tenemos que jugar bueno yo creo que tenemos que jugar a abrir un poco de la cosa para no encendimarnos y dar polémicas que ya hemos dado etcétera etcétera y entonces lo dejo al compañero que sigue y avancemos aplausos aplausos